Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de Aducesar. Buenos días a todas las personas que sintonizan nuestro programa Aducesar Somos Todos. Un saludo fraternal a todos los docentes del departamento del Cesar. Ante todo, agradecer y felicitar a los maestros y maestras que acogiendo el llamado que hicimos, nos acompañaron en las movilizaciones realizadas en el marco del paro nacional estatal el pasado 25 de abril y la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Ambos eventos se desarrollaron con tomas de capitales y cuyo objetivo principal fue exigirle al gobierno soluciones concretas a los puntos contenidos en los pliegos de peticiones radicados por FECODE, las centrales obreras y las federaciones de trabajadores. A la vez, rechazar los artículos contenidos en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que atentan contra la educación pública, los derechos de los trabajadores y de los colombianos, tales como recortar los recursos de la política social y aumentar impuestos para beneficiar el pago de la deuda externa, continuar la senda de los gobiernos anteriores de entregar los recursos naturales en detrimento y destrucción del medio ambiente, conceder mayores ganancias y oportunidades a las multinacionales, arrasar la escasa producción nacional, precarizar el empleo y disminuir los salarios imponiendo el salario mínimo por regiones y el empleo por horas y jornales de trabajo, sustituir la pensión vitalicia por cuotas de beneficios económicos periódicos. Igualmente, estuvimos protestando en contra de las objeciones del gobierno a la Jurisdición Especial de Paz JEP. Además, porque se continúa con las amenazas, desplazamientos y asesinatos a maestros, a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, sindicales y populares en el país. Debido a esto, el domingo pasado, cerca de 3.000 líderes y lideresas sociales de todas las regiones del país llegaron a Bogotá y se refugiaron en la plaza de Toros La Santa María para luego unirse a las manifestaciones del Día del Trabajo. Se presentaron a visibilizar el asesinato de unos 600 compañeros, a denunciar la crisis humanitaria que se los está devorando, a pedir garantías y a reclamar la protección de su vida, esto porque no han visto otra salida. En este sentido, tampoco cesa el señalamiento y la estigmatización a los educadores y a nuestra organización sindical por parte del Partido Político del Presidente de la República. Como consecuencia de esto, en lo que va corrido del gobierno de Iván Duque, han sido asesinados a nivel nacional siete docentes y una cantidad importante de maestros y maestras amenazados y desplazados. Y como si esto fuera poco, el gobierno nacional arrecia la pretensión de desconocer la autonomía escolar, la libertad de cátedra y de expresión. También los maestros nos movilizamos y participamos de estas dos jornadas de protesta, puesto que seguimos padeciendo las pésimas condiciones en que se viene prestando el servicio de salud, dado que se mantiene el estado de desatención, inoportunidad, irresponsabilidad, perversidad y la manera indignante con que se atiende el vital servicio de salud. En el caso concreto del Departamento del Cesar, salimos a las calles a exigirles por enésima vez al Ministerio de Educación Nacional y la FIDU Previsora, que deben ser garantes y hacer que la empresa prestadora, la Unión Temporal, Red Integrada Foscal Cup, de la cual hace parte la Fundación Médico Preventiva, cumpla de manera eficiente y oportuna con los pliegos de condiciones y términos del contrato, que conlleve a mejorar de forma efectiva y sustancial el servicio médico asistencial al Magisterio Cesarense y sus familias. De otra parte, informarles que continúan las negociaciones entre FECODE y el Gobierno Nacional. De los 37 puntos que contiene el pliego de peticiones del Magisterio, hasta ahora, luego de más de 30 días de diálogos sobre el capítulo de política pública educativa, se han logrado establecer ocho acuerdos. El primer acuerdo parcial consiste en crear la Comisión de Alto Nivel, de la cual hará parte FECODE, para concretar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, y con este propósito de asegurar y respaldar el cumplimiento de este acuerdo, FECODE radicó dos proposiciones que fueron incluidas en el texto del Plan Nacional de Desarrollo. El segundo acuerdo consiste en la ampliación progresiva, descentralizada y articulada de los tres grados del preescolar en el marco del desarrollo y atención integral en instituciones educativas oficiales con planta docente oficial. El tercer acuerdo, el gobierno nacional se compromete a expedir el decreto sobre fortalecimiento de las escuelas normales superiores en correspondencia con lo acordado en el 2017. El cuarto acuerdo tiene que ver con el compromiso del gobierno al fortalecimiento de la educación pública en todos los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El quinto acuerdo es en el sentido de continuar implementando la jornada única. El gobierno previamente hará un estudio, se estarán revisando las condiciones de infraestructura, alimentación escolar y planta docente, y con base en los resultados se elaborará un plan de mejoramiento acordado con las secretarías de educación y el gobierno escolar de las instituciones educativas. El sexto acuerdo indica que en defensa del patrimonio público, el gobierno se compromete a financiar y administrar la educación pública y las instituciones educativas del Estado. El séptimo acuerdo, el gobierno se compromete a hacer un estudio para mejorar las relaciones técnicas alumnos por maestro y alumnos por grupo atendiendo criterios de infraestructura de zonas urbanas o rurales, socioeconómico, cultural y ambiental. Y el octavo acuerdo indica que se expedirá una directiva ministerial para que se organicen e implementen la Junta Nacional de Educación, las juntas regionales de educación y los foros educativos. También, en cuanto a las conversaciones de la mesa estatal, donde se discute el pliego de peticiones presentado por las centrales obreras y algunas federaciones, con cierta lentitud continúan las conversaciones con el gobierno nacional, lográndose hasta ahora algunos acuerdos parciales. Recordarles a los docentes que en esta mesa estatal, posiblemente la próxima semana, estarán abordando el punto del aumento salarial para el 2019 de los cerca de 1.300.000 trabajadores oficiales al servicio del Estado, incluyendo al Magisterio. Por lo tanto, hay que esperar los resultados de esta negociación para saber cuál va a ser el aumento total del salario de los docentes y, posteriormente, mediante decretos, el gobierno nacional establecerá las tablas salariales que regirán este año. Finalmente, compañeros y compañeras, el llamado que hacemos desde la dirección sindical de Aducesar y FECODE es a mantenernos en estado de alerta y en la unidad para continuar exigiendo al gobierno nacional respeto a los derechos del Magisterio, de los trabajadores en general y de todos los colombianos. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. El profesor Domingo Ayala, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora socializa con nuestros televidentes los retos que enfrenta hoy en la recta final el proceso de negociación entre el Ministerio de Educación y la Federación. El sacar avante los puntos que están establecidos en el pliego de peticiones presentado por FECODE. La Federación Colombiana de Educadores FECODE en estos momentos enfrenta grandes retos con relación a la negociación del pliego que presentó inicio de este año donde hay aspectos muy importantes que tienen que ver con la política educativa, lo que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente, la parte importante que tiene que ver con las prestaciones sociales, el fondo de prestaciones sociales del Magisterio y desde luego todo el bienestar y el respeto a los derechos sindicales conquistados a través de la lucha. Tenemos que decirle hoy al pueblo colombiano que avanzamos en el proceso de negociación, pero esto no significa que ya tenemos los acuerdos planteados en el pliego tal como es la aspiración por parte de los maestros y de la comunidad en general. Recordemos algo muy importante, hasta ahora hay acuerdos relacionados con la reforma constitucional al sistema general de participación. De igual manera lo que tiene que ver con el preescolar, es importante mirar las coberturas y en ese gran propósito estamos discutiendo este pliego de negociaciones. Pero también es importante la lucha y las movilizaciones del pueblo colombiano, la participación masiva el día 25 de abril, de igual manera la gran conmemoración del primero de mayo, gigantesco contra el Plan Nacional de Desarrollo, por la vida, por la paz, en contra de las objeciones del gobierno a la JEP. Necesitamos que se configure la paz, la paz con bienestar, con justicia social, con democracia, a defender la soberanía. Estemos alerta al llamado que haga FECODE para seguir en esta lucha y lograr las conquistas contempladas en el pliego nacional de peticiones. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un saludo fraterno a todos los que se conectan con el programa Aducesar Somos Todos y un saludo a ti Marmolejo por permitir nuevamente estar aquí mi persona en este programa. Les habla María Yamila Brito de Armas, activista de Aducesar y delegada de ese sindicato. Hoy pues me siento aquí para hacer unas apreciaciones muy modestamente sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la JEP. Decirles que el Plan Nacional de Desarrollo está bajo el entendido de una guía, un derrotero, una carta de navegación que presentan los gobiernos para poder direccionar la dinámica de un país, en este caso Colombia. Hoy los trabajadores estamos expectantes ante este Plan Nacional de Desarrollo que de equitativo no tiene nada. Él lo llama, dice que es un pacto por la equidad, pero nosotros diríamos que es un pacto por la inequidad porque atropella de manera directa los derechos laborales de los trabajadores y de la ciudadanía en general. algunos colombianos o la mayoría de los colombianos tenemos unas expectativas a futuro y pensamos que después que cese nuestra actividad laboral, ya sea de manera formal o informal, privada o pública, vamos a tener una vejez digna. Esa es la expectativa y esas son las ilusiones de todos los colombianos, los colombianos de bien. pero nosotros vemos que aquí Duque nos atropella con este con este Plan Nacional de Desarrollo que adolece de un enfoque de derechos. ¿Y por qué decimos que adolece de un enfoque de derechos? Podríamos nombrar los artículos 528, 103 y 140 que prácticamente plantean una reforma pensional. se mete con colpensiones, con las cotizaciones bases en la cuestión de pensión de un 40 lo aumenta un 55% de su salario para que los trabajadores independientes cotice. Se mete con el régimen de prima media, cambia el piso de protección social en fin lo que vemos son cosas demasiado demasiado lesivas para los ciudadanos colombianos. ¿Y qué más tenemos o qué más vemos ahí en ese Plan Nacional de Desarrollo? Habla de un trabajo por hora para que el que no se gane un salario mínimo gane menos de un salario mínimo cotice para salud, pensión y riesgos laborales. la CUP dice en este sentido que lo que está pretendiendo es la formalización maquillada de los trabajos en Colombia, o sea, formalizar unos trabajos que no tienen la mínima protección para el trabajador. Que también coloca una reforma pensional y laboral camuflada donde donde los que ganarían serían los empresarios, tendrían menos responsabilidad laboral y abriría la puerta para que ellos contraten por debajo del salario mínimo legal vigente. Profundiza la privatización e individualiza lo público por tal razón afecta el trabajo digno de los ciudadanos colombianos y pone al Estado en una posición de Estado subsidiado porque todo dependerá de lo que se produzca individualmente y lo colectivo lo deja en segundo plano. vuelvo y reafirmo un Estado donde todo dependerá de lo que produzca individualmente el ciudadano lo colectivo queda relegado a un segundo plano y aquí entonces miramos esto de esta manera cada día los pobres serán más pobres y cada día los ricos serán más ricos porque aquí quien tendrá el dinero para poder producir y montar empresas serán los ricos los que tengan una posición buena excelente económicamente hablando. Entonces aquí se ve una acción poco solidaria para con los ciudadanos poco inclusiva por así decirlo. Entonces esto todo esto que hemos dicho está atropellando los derechos laborales de los colombianos está atropellando la dignidad de los colombianos y a eso es a lo que nos referimos. Respecto a la JEP la mayoría de los colombianos observó por televisión el atentado que se hizo contra la democracia por parte por parte del presidente del Senado del secretario del Senado acolitado por el Centro Democrático y otros senadores que lo siguen violando y atentando contra una votación que se dio y que todo el mundo vio. y esto que nos está diciendo nos está haciendo un llamado de atención a que estemos atentos porque aquí vienen por todos aquí no importa que sea en el Congreso aprobando leyes ellos van a aprobar lo que ellos quieran porque si sabotearon así eso seguirán saboteando muchas cosas y el Centro Democrático en cabeza de Uribe Vélez y en cabeza de Duque y en cabeza de todos ellos se impondrá si nosotros los colombianos no actuamos y no atendemos que nuestro país lo debemos defender que nuestros derechos los debemos defender y que nosotros los ciudadanos para eso votamos votamos con dignidad la mayoría vamos a los centros de votación con una ilusión de que las cosas mejoren cada día y que todo se dé para el bienestar social en general pero vemos que no vemos que todo se hace para favorecer a ciertos grupos económicos a ciertos grupos políticos y a las multinacionales así estamos de esa manera y por eso hoy nosotros pedimos atención a todos los compañeros y compañeras y pedimos unidad unidad total ¿de quiénes? de los campesinos de los ciudadanos del común de los maestros de las maestras de las negritudes de los indígenas de los jóvenes de los estudiantes universitarios y de toda la comunidad en general para que unamos fuerza porque pueblo inconforme unido jamás será vencido para que unamos fuerza y estemos atentos a los llamados de las centrales obreras estemos atentos al llamado de nuestro sindicato de la FECODE de ADUCESAR que es nuestro sindicato regional o nuestra filial porque aquí la cuestión es que nos debemos movilizar la lucha es movilizándonos la lucha es peleando la lucha es haciendo plantones la lucha es haciendo paro cívico para decirle al gobierno que a nosotros los ciudadanos de Colombia se nos respeta y que se respetan nuestros derechos laborales y de verdad que vamos a seguir así en pie de lucha pidiendo revisión a ese plan nacional de desarrollo que es nefasto y agresivo para los derechos laborales de los ciudadanos de Colombia gracias compañeros y compañeras por escucharme aducesar vela por la defensa de los docentes un saludo fraterno a todos los habitantes del departamento del cesar esta semana hubo una participación bastante importante en el primero de mayo en donde los trabajadores las trabajadoras de este país se manifestaron en las calles masivamente de igual manera hubo 12 decisiones importantes para el país uno que tiene que ver con la JET donde el Congreso de la República realmente dejó mucho que decir en la medida en que la decisión que se tomó es una decisión que no se sabe si realmente tiene o no tiene validez de tal manera que la Corte Constitucional definirá el que hacer frente al proceso de paz en el país lo segundo tiene que ver con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo donde el gobierno dejó sentada sus políticas neoliberales y que se verán en los próximos cuatro años en lo que tiene que ver con los trabajadores y el país en general sobre todo en materia económica donde se aplica la política energética que ya se venía dando en materia de la economía del país basada en la extracción tanto del carbón como el caso del petróleo y por último esta semana que viene se va a desarrollar el Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores donde se van a trazar las políticas de esta importante central unitaria para el país en donde los trabajadores tienen sentadas las esperanzas para la defensa de los derechos de cada uno de los trabajadores del país muy buenos días Aducesar vela por la defensa de los docentes Amigos televidentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad que pasen feliz día presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar